nos encontramos con david broncano premio del festival de la crítica por lo más divertido de 2017 que tal david muy bien estoy bastante bien es un hotel muy bonito vitoria es un sitio muy bonito y además tenemos unas vistas hay una calle con coches que es lo que me gusta a mí enhorabuena por el premio por qué crees que te ha llegado ahora este reconocimiento de lo más divertido cualquier respuesta que dé a eso esté flipado es muy difícil responder a eso y que no parece un flipado no no lo sé porque bueno porque he hecho chistes durante durante el curso 2010 2017 he hecho buenos chistes en televisión y se ha considerado que han hecho gracias y se ha valorado de esa manera si crees que tiene que ver el hecho de haber estado en loco mundo crees que el programa ha contribuido a que te den el premio sí claro lo común y leitmotiv son los programas de tele que he hecho este año y sí que son dos programas son dos programas muy guays que favorecen favorecen mucho ser gracioso porque ya la estructura y el gusto que hay tanto en la productora como en la cadena por la comedia pues ya hace que que si tú más o menos te defiendes en el tema ya todo va fluyendo y va a la primera temporada en la que te estrenaste como director verdad sí sí estuvo muy bien la verdad que era todo todo el equipo era bastante nuevo yo nunca había dirigido un programa de tele y bueno es un equipo pequeño y tal que tenemos responsabilidades que no habíamos hecho otras veces y creo que salió todo bastante bien creo que la primera temporada estuvo súper guay tuvimos bastantes programas unos mejores que otros como siempre pero 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 sí sí me quedé muy contento ahora qué 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 experiencia cómo fue la experiencia de dirigir por primera vez muy gustosa porque siempre dar órdenes a la gente siempre es algo muy bonito hace esto a lo otro quítame eso rompe el rompe el guión tirad esa cámara no está bien más que aparte de la parte de espótica que siempre también me gusta luego está está bien porque puedes hacer ya no te puedes quejar mucho ya no es como es que no hemos hecho lo que yo quería si dirige un programa bueno luego hay otros factores más grandes aún que el director del programa pero pero bueno por lo menos puede ser más o menos nunca es el 100% en ningún proyecto porque no estás tú solo en el mundo pero más o menos pues una cosa parecida a lo que tú quieres hacer entonces ahora mucho está guay tú mismo has comentado que la temporada anterior también presentaste forma ocasional leitmotiv cómo es esto de presentar un programa que llegas a sustituir a buena fuente que es un programa tan de autor y encima te dan el premio lo más divertido bueno pero no sé que no te lo han dado solo solo por esto pero bueno es era una tarea muy complicada la que la que te pidieron porque es un programa muy asociado a un rostro y me imagino que impone un pelín no si hombre claro sustituir a andrew es complicado sí aunque sea dos días como hice yo es complicado porque el tío ya sabe lo que hace la verdad lleva un tiempo haciéndolo y poco a poco lo ha ido haciendo bien sí conoce el oficio entonces pero bueno yo me lo pasé muy bien cuando lo tuve que hacer y además una responsabilidad muy grande porque es eso es un programa gigante con mil cosas con mucho peso una estructura súper potente y y era eso era un poco estresante era era difícil de manejar pero a su vez fue muy chulo yo me pareció muy muy divertido y también y también vi cosas de las que como espectador a veces no manejas que es como hay cosas de presentar un programa tan grande que aparte de los chistes que sean graciosos y tal hay cosas de cómo cómo llevar simplemente cómo hacer que el programa tenga flow y que todo funcione que todo vaya encadenado que cuando lo estás haciendo dentro no es tan fácil y andrew lo hace increíble que tiene ese plato ese plato el que compartís buena fuente buena fuente tú tiene tiene una magia especial no para hacer estos programas antes de que en ese plato se han hecho muchos programas en ese en ese plato se hacía también antes cuarto milenio y se hacía también estas no son las noticias que nos presentaba que entonces ese plato en ese plato ha pasado han pasado muchas cosas esos son que ya van quedando como los cementerios indios ya quedan queda ahí un queda ahí un fondo eso es un fondo de bromas y eso siempre ayuda que haces pasado por diferentes programas hasta en cuatro en la sexta en canal plus has estado en cero ahora en diferentes canales también qué programa crees que te ha permitido sacar más tu lado más cómico posiblemente posiblemente los dos que ahora ley motivi lo común esto antes en muchos programas que han estado muy bien pero pero ley motivi lo común o tanto por porque como yo tampoco llevo tanto tiempo dedicado a esto entonces cuando pasa el tiempo lo empiezas a hacer mejor está más cómodo yo antes te hablaba del programa de que 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 estaba muy bien pero yo era y era mega novato ahora lo veo yo lo hacía fatal porque acababa de empezar entonces es una combinación de que tú vas mejorando y sobre todo vas estando más tranquilo y puedes hacer las cosas con más calma con que luego en concreto los de estos dos programas nos dejan hacer un montón de cosas a la cadena le encantan le gusta la comedia la productor la dirección también van en ese rollo entonces la unión de ambas cosas hace que yo estoy súper tranquilo y no me lo paso ya aparte de que técnicamente esté bien o mal es que muy divertido yo me saca vez que voy allí y voy súper relajado porque me río no lo esfuerzo nos reímos de verdad entonces son muy cómodos esto de que te nombren el más divertido también es un peso no porque quiero decir me imagino por la calle a veces la gente te ve oye pero cuéntame un chiste cuéntame sí 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 la gente la gente ser divertido 24 horas sí pero yo no me dejo llevar por esa corriente soy bastante inmune a la presión del público o sea yo luego mi vida normal estoy con mis amigos hago bromas y esto porque yo soy con muchas veces los cómicos hacemos esto pero no es una cosa súper súper estructurada que diga voy a empezar voy a prepararme a ser cómico voy a empezar a escribir no pues en general somos gente que nos gusta el cachondeo la broma y la chorrada pues a mí mi vida personal también pero pero luego tengo mucho rato que estoy muy serio hay veces que igual voy en el tren a jugar un partido de tenis y estoy muy concentrado en el tenis no quiero hacer bromas con nadie e incluso llegó a amenazar físicamente a gente por pedirme chistes o sea mando ese mensaje a la gente si me pedís chistes en el metro igual os caliento es el mensaje que quería estás preparando ya la segunda temporada de locomundo si el primer programa es el martes 12 y es sobre terrorismo que es un tema fresquísimo y la verdad es que va a estar tiene muy buena pinta terrorismo he tratado con humor negro es complicado de manejar en este momento no sobre todo con lo que ha ocurrido este verano en barcelona si no es un tema fácil de para escribir comedia pero se puede sería más fácil a nivel a nivel técnico y de complicación de escribirlo y de pensarlo y más fácil escribir sobre los coches de choque de las ferias y esto sobre los sobre las nubes de gominola sería más fácil pero también esto es más estimulante y sí sí que se puede tienes que pensarlo más darle más vueltas al texto revisar los chistes pero se puede y se puede hacer bien vamos qué otros temas tenéis pensado tocar en esta segunda temporada pues van a ser todos muy ligeritos porque tenemos ahora que recuerde tenemos también medicinas alternativas el feminismo los refugiados las guerras creo que teníamos uno sobre el aborto que también enojo un tema pues eso de muy de primavera sí es que es que son los que más nos interesan para hablar de esto cuando si algún día cuando vemos siete temporadas pues ya habrá que hablar de eso de los joder los apliques de pared las eso la encimera de mármol pero ahora lo que nos pone es hacer tocar temas gordos y temas que le toca a la gente que tengan fondo para hablar de ello terrastre es la primera temporada como he dicho antes con mucha con mucho optimismo con muy buen balance e incluso los periodistas os preguntamos si pensabais a lo mejor ampliar horario de cara a la segunda temporada se ha llegado a poner sobre la mesa finalmente ampliar horario que fuese más largo el programa que fuese sí o de más mayor frecuencia en antena más días a la semana nosotros con el formato el formato locomundo tal cual pide un programa semanal porque hacer un programa temático como este todos los días por ejemplo sería muy complicado de hacer porque eso requiere un poco requiere más preparación en cuanto al tema que un que un programa que los programas diarios normales entonces hacer lo común con ese formato todos los días sería un poco inviable otros formatos no los estos y tal cual debe ser semanal yo creo estás pensando en otro tipo de proyectos tienes algo más entre manos siempre tengo muchas cosas entre manos tengo proyectos de todo tipo siempre si algo que nos puedas adelantar hoy en momento no es que siempre siempre hay cosas por ahí y tal pero pero vamos yo me quedaría en la situación actual que o sea mi 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 relación de programas ahora mismo en los que trabajo y colaboro y hago cosas me quedaría así toda la vida si pudiese ser si hago más cosas o otras cosas distintas guays me encantaría y si ya se menos también me adaptaría pero la situación actual es perfecta para mí oye hace unos años hiciste un programa semana youtubers y bueno digamos que youtube ahora mismo es un es una ventana en la que se hace también muchísimo humor crees que es un humor que de momento no está tan bajo la lupa como podéis estar los que estáis en televisión que a veces haces un chiste se os tiran encima se os mira con mucha más crítica en principio podría parecer que sí pero luego los youtubers me igual hace cuatro o cinco años había como más eso como estaban eso se les miraba menos entonces tenían más movimiento más libertad movimientos pero pero ahora últimamente cuando miro cosas también también los pobres también les dan caña si es que la maquinaria de la corrección política es amplia se mete en todos los sectores como la como el agua en una grieta va entrando y al final te llega a todos los entonces sí hombre la ventaja que tienen ellos es que no tienen un su crítica puede llegar de sectores externos y tal pero a mí lo que más me fascina de los youtubers es que no tienen jefes prácticamente entonces ellos pueden hacer lo que les dé la gana según su criterio luego puede llegar un artículo en periódico o un movimiento social que diga qué mierda has hecho como ha dicho esto pero tiene una libertad brutal yo eso me parece algo muy curioso los jefes nos dejan en locomundo hacer lo que queráis como a los youtubers hombre te he dicho los temas y fíjate los temas con los que empezamos son terrorismo aborto refugiados y metidos o sea sí 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 tenemos un grado de libertad bastante satisfactorio sí sí o sea no 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 tenemos problemas si no tienen nada más que verlos y si ves los programas de la temporada pasada hablamos de cosas en el programa y hacemos tipos de chistes que no se hacen normalmente en televisión entonces por eso estamos no 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 es falso falso orgullo de cadenas que es realmente que nos dan mucho margen y eso está muy bueno en vista del éxito os habéis planteado buena fuente y tú a hacer a lo mejor cambiaros un día los programas en esta temporada que andrew haga lo común y yo leitmotiv por ejemplo así como experimento te lo propongo no lo hemos planteado más tarde no lo hemos planteado pero no lo hemos pensado nunca pues que muchos niños en victoria es pero vaya baby o en victoria esto está hasta arriba no lo hemos planteado pero estaría divertido si yo estaría gracioso si hombre yo me interesa defender como pudiese y andrew también supongo que faceta de humor o que faceta como profesional te gustaría explotar de aquí en adelante crees que te falta por esto me falta por explotar ser mejor cómico así en general no hay una faceta concreta me gustaría ser mejor cómico hacer mejores chistes ser más ingenioso eso es lo que intentaré hacer próximamente pero como facetas así genéricas no creo que tengo que mejorar en general como como en mi profesión te gusta el rol de cómico como el que tienes ahora oa lo mejor te gustaría no sé potenciar un poco más la interpretación meterte algún tipo de no 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 tengo muchas o sea si hombre sería seguro que divertido hacer una serie o una peli o tal pero no tengo no tengo esa carencia hacia ser cómico en la posición actual como de cómico puro de stand up o de programas de tele a ver si con esto paso a la ficción no no para nada sería muy divertido y algún día igual sucede pero a mí me encanta lo que hago ahora no tengo esa no tengo esa intención en principio david broncano la estupidez humana es como la energía que ni surge ni se destruye sino que se transforma a lo largo del tiempo se transforma a lo que el tiempo si eso es la estupidez humana la pulso dios en el mundo y desde entonces él ya sabía que eso iba a evolucionar solo es que va a funcionar el negocio si el negocio de ser idiota es una eso se liberalizó pronto y joder se ha expandido por todo la verdad es que un negocio que ha crecido si cotizas en el ibex sería sí con inditex estaría crees que el gobierno de mariano rajoy podría privatizarlo privatizar la estupidez y quedársela a ellos la verdad que no van mal nombre pero también estaría feo pero sí sí pues podrían hacerlo pero la paz que la gente no lo van a conseguir o sea más sería difícil que seguir conseguirlo que tendría que matar a la gente para dejarse de ser estúpido hay gente que no lo es pero los que lo son es difícil extraerlo de dentro además lo necesitamos como servicio público tiene que estar garantizó hombre hasta luego ursula corberó una muchacha muy válida de verdad para la interpretación si hay por aquí si están viendo estos directores de casting de cine de series y tal ursula corberó fijaos en ella lo hace muy bien creo que le va a ir bien en el negocio servicio público la estupidez humana si está bien que lo haya está bien que lo haya porque más no va a ser todo si todo el mundo fuese si todo el mundo fuese súper correcto y súper centrado y y todo lo hiciese bien pues sería un poco de coñazo joder oye no te he preguntado nuevos colaboradores de cara a la segunda temporada de locomundo o nos quedamos como estamos van a estar alberto casado y robert bodegas de pantomima full y al resto lo mismo te has propuesto superar en colaboradores a likes o de momento creo que estamos ahí ahí lo que pasa es que lo nuestro es más grave porque likes es todos los días y nosotros es muchos colaboradores para un programa de 25 minutos semanal con lo cual creo que se nos debería también reconocer cómo encajar a 800 personas en un programa de 25 minutos a la semana bueno los estudiaremos para reconocerlos muchísimas gracias david broncano gracias a vosotros y enhorabuena otra vez gracias